Un juez de distrito de los juzgados penales de Nezahualcoyotl vinculó a proceso a Martín N. de 52 años de edad por el delito de maltrato animal en agravio de una pérdida de nombre Mati. Minutos antes de las 9 horas, Martín N. salió de su celda del penal de Nezahualcoyotl para resolver su situación jurídica. La audiencia llevada a cabo en la sala 6 tuvo una duración aproximada de dos horas y luego de un pequeño receso, el juez vinculó a proceso a Martín N. al encontrar los medios necesarios que lo acreditaron como el autor material fijando un plazo de un mes y 15 días para el cierre de investigación, dejando como medida cautelar la prisión preventiva. El pasado 8 de enero, los dueños de un autolavado ubicado en la colonia Esperanza en el municipio de Nezahorprendieron a Martín N. copulando dentro del establecimiento a la perrita de apenas 7 meses de edad. Tras sorprenderlo, fue sometido y entregado a policías municipales quienes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público, debido a la agresión que sufrió la perrita, perdió la vida. El hecho conmocionó a las asociaciones protectoras de animales, quienes informaron que crearán una ley llamada Ley Mati para reformar las leyes y que endurezcan las penas para las personas que atenten contra los animales. Y que vamos a pelear la Ley Mati al Congreso, eso es lo que estamos buscando, Ley Mati al Congreso. ¿Qué consiste esta ley? Que tenga más años y que se pueda procesar a este tipo de personas y que todo aquel que maltrate, viole, mutile o mate a un animal, que quede fichado porque puede ser un peligro a la sociedad. Será el próximo 27 de febrero cuando el imputado salga de su celda y enfrente nuevamente a la justicia. Mega Noticias.